Nos encontramos en la calle Pérez Caldós, Comercios Adyacentes, donde la Asociación de Comerciantes está organizando su feria de primavera. Esto quiere decir que todos los comercios de esta calle han sacado todos sus productos. Nos acompañan a la calle Pérez Caldós, Comercios Adyacentes, una palmera con su playa y sus cocos. ¡Hola! 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 Hola! ¡Hola! 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 ¡Hola!